Eduardo Serrano tenerte aquí en el programa y no conversar contigo sobre lo que estás haciendo y sobre lo que ha significado para nosotros, Eduardo Serrano en nuestra vida, el gran actor en fin, todo eso de ese por entendido hasta la próxima visita lo importante es que nos cuentes como sientes la participación en Se Abrió la Jaula y que la gente que es absolutamente motivada para irte a ver bueno, La Jaula Se Abrió la Jaula es una obra extraordinaria me motivó desde el mismo momento en que a mí descubrí tres seres humanos maravillosos que son la Glamour la Huaca y Marilanda esto significa Giancarlo Jonathan Montenegro y un servidor, tres seres humanos inmersos en la profundidad de su vida descarnándose con sus más sinceras verdades donde le cuentan al público un poco sus miedos sus sueños, sus ansiedades sus pasiones hablan del amor, hablan de la vida hablan del estar en fin, son seres que hablan de muchas cosas muy interesantes de ese mundo del transvesti y sumarme a ese grupo para mí fue un orgullo estar al lado de Giancarlo estar al lado de ese extraordinario trabajo que cuando vayan a verlo se van a admirar de Jonathan Montenegro estar al lado de de José Manuel Suárez que es un descubrimiento que joven y tan talentoso que brillante ese muchacho y de José Gabriel Madonía un apuesto galán que muestra todo su musculatura y lo hace muy bien lo hace muy bien se abrió la jaula se abrió para mí la jaula es un espacio maravilloso hermoso deliciosa mira Eduardo te voy a decir que aquí llegó la señora Escobar en shock impactada agradada comentando diciendo no tienen que ver porque es una maravilla Eduardo no es conmovedor gracias yo estoy enamorado de la huaca es demasiado bello es tú sabes que este tipo de personajes viven la vida a través del glamour la superficialidad el travetismo todo eso y cuando comienzan a profundizar a ir adentro empiezan a a desmoronarse porque adentro están todos sin miedos o sea todo el drama un bebé que envejece pierde el encanto el miedo a envejecer es demasiado es conmovedor tienen unas escenas preciosas con Giancarlo la huaca y con Giancarlo y la escena también con Marilanda que es el que hace Jonathan Montenegro que está glorioso son conmovedores y con el niño porque además glamour tiene un hijo que es heterosexual y entonces es un niño que ha sido criado por estos tres personajes y es muy bello es muy bella la relación sí hermosísima hermosísima yo le garantizo que no se van a arrepentir de verla porque además tienen una nota de picarría muy linda no, también es muy divertido nos reímos mucho ¿cómo hiciste con los tacones Eduardo? ay, horrible ay, horrible Eduardo, diga la verdad que no te costó tanto bueno cuando tenés el programa te explico tan bello son seres preciosos y yo le decía hace un momento a Enrique qué delicia para mí ver cómo disfruta por ejemplo Giancarlo su personaje cómo lo disfruta cada cosa que dice cada gesto cómo lo honra y Jonathan de verdad los tres es que los tres hacen lo propio mi amor de verdad así que están invitadísimos a mi mira si abrió la jaula ya verás que va a salir a mi